¡Ey! ¿Qué pasa chabelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master Trotamundos Y vamos a continuar, estamos aquí, como veis, en el tercer episodio Estoy grabando después del segundo, la verdad es que no he leído los comentarios del segundo, pero bueno Vamos a continuar, creo que tampoco hay nada importante que ver en este momento Sabéis que avanzamos de día y no hemos visto los avances en las negociaciones que ha habido en este último día, como digo, ¿no? Lo vamos a ver aquí, bueno, esto sí que lo vimos, ¿no? Creo que los mensajes sí los vimos, más o menos Así que vamos a ir directamente ya a las negociaciones, vamos a ir a mi equipo y vamos a ir a otros equipos, ¿vale? Una cosa que voy a hacer en esta serie, y que realmente he hecho los dos primeros episodios, pero sin querer Ha sido hacer los episodios de media hora o más Vamos a hacer los episodios de esta serie más largo, ¿vale? Ya que es una serie así un poco más especial Vamos a hacer los episodios más largos, si es algo que me pedisteis el año pasado, no lo hice Lo vamos a hacer este año, este año sí Vale, vamos a... sí, vamos a comenzar y como digo, episodios de media hora o incluso un poco más Vale Cuando yo me estábamos negociando, vale, aquí no hay nada que hacer Dext Lateral derecho que pasa a ser reserva realmente porque Martínez puede jugar de lateral izquierdo y tiene bastante más media Y que la idea era cederlo, 3 millones de excesión Bueno, pues eso que nos llamamos, son 3 millones que vienen muy bien Hay que decir una cosa, y es que se me fue la cabeza y cedía a Kotarsky Y ahora mismo tenemos al tercer y al cuarto portero cedidos, por lo que no tenemos un tercer portero Maravilloso Hay que intentar arreglar eso, ¿vale? Hay que intentar buscar un portero porque Quiero tener tres porteros, prefiero tener tres porteros porque Para un partido que salga mal Onane y salga mal Bruno Varela, pues No está de más tener un tercer portero Vamos a ver el tema de negociaciones, cómo va Santa María Vale, lo que es la cuota de traspaso ¿Está más baja que antes? Ah, no, no, vale, 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 que estaba comparando con la cláusula que vamos a poner ahora Eh, no, no, lo que es la cuota de traspaso es la cláusula del jugador, así que ahí no hay negociación Y en cuanto a la negociación con el jugador Tenemos, eh, que nos pide un aumento del salario semanal La prima por partido no la sube, la deja como estaba Y sube un poco lo que es el salario semanal Que se quedaría en 52.100 Vale, es la opción alternativa a Tuzar Pero Tuzar en principio hemos llegado a un acuerdo con él, vamos a verlo Hagamos la cláusula que son 20.400 Y se quedaría con 22.600 de cláusula Con esa prima por partidos que yo he puesto Y cobrando casi 15.000 más 75.000 prácticamente cuando está cobrando 40.000 en el Olimpíc de León ¡Hostias! Me acabo de dar cuenta de una cosa Que no, que no tengo para pagarle el sueldo Venga, hasta luego Pero es que tampoco tengo para pagarle el sueldo a Santa María ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Sí! Nos vemos en la próxima Cracks ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? No puedo pagarle 75.000 a Tuzar No voy a tocar la negociación Porque creo que eso no va a ayudar en nada Y el pep de Bayoture Está pidiendo una cuota de recesión baja Vale, pone 13 millones Puede que tenga la vista puesta en su próximo club Mira, a mí me da igual que tenga la vista puesta en su próximo club Porque se le puede subir después la cláusula Y tampoco vamos a estar mucho tiempo aquí Así que... Sí Si no vamos nosotros a otro club y no subimos a este jugador Tampoco va a haber ningún problema Vale, este jugador es el... Es barato Es barato, ¿vale? Es asequible Se podría llegar a fichar De hecho podría llegar a fichar a Tuzar Y a Bayoture Yo creo que ahora mismo son los dos fichajes Son las dos operaciones clarísimas que tenemos que cerrar 10-1 20-400 El otro Bueno, 10-300 20-400 Nos da el presupuesto de fichajes El problema Es que no nos da el presupuesto salarial Ese es el principal problema que estamos teniendo en este momento ¿Cómo podemos solucionar esto? Hay que sacar de la plantilla a los jugadores que más cobran ¿Puedo ordenar esto por jugadores que...? Sí, lo puedo ordenar Vale, estos son los que más cobran Estos son los que menos Claro, es que Tuzar viene a ser el tercer mejor pagado Es que Tuzar viene a ser el tercer mejor pagado Tengo que intentar bajarlo un poco Tengo que intentar bajar un poco a Tuzar Porque no puedo pagar eso Es que no puedo pagar eso Porque si pago eso es que Ya no solo es pagar eso Que sería el tercer salario más alto de la plantilla Sino que Además Me quedaría prácticamente sin presupuesto salarial Para poder traer después a Bayoture Vamos a dejar eso de momento así Y vamos a ver Si pudiese sacar a alguien de la plantilla Con un salario alto Pero lo dudo bastante Necesitamos bastante Necesitamos 30.000 ¿Va a salir alguien del equipo ahora? A ver, de John lo estábamos negociando Des va a salir Pero lo que va a dejar son 9.200 Con 9.200 no pago el salario de Tuzar Necesitamos que salga alguien más Necesitamos que salga un jugador Que puede ser de John Que puede ser de John, eh Puede ser de John La cosa es que si sale de John Necesito dinero para traer a otro jugador más Vamos a hacer una cosa Lista de cedibles Posición medio centro defensivo ¿Qué ofrece el mercado? ¿Qué podemos traer? Quiero interesarme Vamos a poner de valoración mínima 78 por lo menos Pues hay 6 jugadores, eh Diaguara Zambonguisa Schneiderlin Poncio A ver A mí me suena raro La cesión de Poncio A mí me suena raro, eh A mí me suena raro Llámame loco Pero ¿Cuánto me cuesta a mí la cesión de Poncio? Tiene medio millón de valores No me jodas Estoy negociando con 5 jugadores Vale, hay que romper algo aquí, eh Mira, cámara Yo lo siento mucho Es un jugador que me llama la atención Joven Que considero que puede ser muy interesante además Para esta serie Pero no puedo fichar a este jugador Mira, no, mira Vamos a romper el de Zinchenko Zinchenko no va a venir No va a venir el City Además, no sé cuánto me iba a cobrar Pero seguro que Bayoture va a cobrar menos Y me cuesta 7 millones menos Vale, Zinchenko roto Lo que pasa que ahora no tengo que esperar Bueno, igualmente Tenemos aquí varios jugadores, eh A ver, quizá Poncio no Porque tiene 37 años Pero... No sé Un Zambanguisa Un Diaguara A mí me está entrando, claramente A mí claramente un jugador de estos Me está entrando Voy a añadirlos a jugadores listados A Zambanguisa y a Diaguara A mí me están entrando como fichajes del equipo Clarísimamente Eh... ¿Me deja de negociar? ¿Me dejas negociar? Ah, vale, que al haber rechazado Zinchenko Ah, sí, sí, vale Puedo negociar Eh... Vale, a ver Antes de Poncio A ver Vamos a echar un vistazo ¿Cuánto me costaría a mí la cesión de Poncio? 150.000 Claro, tendría que pagarme el sueldo ¿Cuánto cobra? 40.000 Cobra menos Zambanguisa O Diaguara 36.000 cobra 36.000 cobra 10.000 Me cuesta cogerlo a cedido Eh... Puf... ¿Fichar a Poncio? ¿Y fichar a Poncio? ¿Tiene 37 años? Eh... Sí Tiene 37 años Hasta aquí Eh... Nada que no sepamos ¿Vale? Tiene 37 años Esto es así Esto es una realidad Es una realidad que hay que aceptar Ahora bien ¿Puede venir al equipo? Sí, yo creo que sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a negociar con Poncio 300.000 me cuesta Y sobre todo Me encaja en presupuesto salarial Cobraría 49.000 Tenemos 46 Lo sé Pero DES tiene que salir ahora Y nos va a dejar 9.000 Aquí hay que intentar hacer Buscar el truco Buscar cómo encajar El presupuesto salarial El de fichajes Eh... Traer un jugador de calidad Hay que intentar Encajar todo esto Vamos a ver cómo lo hacemos DES que se va del equipo Vale, está ahí todo correcto Y no hay avances en las negociaciones Tenemos partido contra el... Pec Zowie Pec Zowie este ¿Cómo se llame? No... No me pidáis pronunciar un nombre holandés Y vamos al partido Vamos a hacerlo en modo entrenador ¿Vale? Creo que vamos a hacer partidos en modo entrenador Hasta que tengamos 85 de espíritu No vamos a hacer solo uno por partido Sino que vamos a hacer todos los partidos en modo entrenador Hasta que tengamos como mínimo 85 de espíritu de equipo En el 11 titulares ¿Por qué? Porque si no, no vamos a ganar los partidos saltando Es así de simple Si no hacemos eso No vamos a ganar los partidos saltando Así que vamos a modo entrenador Este partido contra el Pec Zowie Y ya después seguiremos con el mercado Cambios para este partido Pues está aquí a Fico Que vuelve a quedarse afuera Masraoui Tiene 72 No sé ni cómo lo han pronunciado antes No sé ni cómo lo han pronunciado antes No sé ni cómo lo han pronunciado antes Vamos a pegar más De segunda punta O de delantero centro A ver Sí, yo creo que sí Vamos a jugar así Vamos a jugar así Con promes por la derecha Neres haciendo ahí de falso 9 No, aunque mi idea realmente era Vale, igual vamos a jugar con Van de Bebe Porque la viada es un jugador joven 26 años la viada No, de joven tiene poco Y de John de joven también tiene poco Vamos a quedarnos así En fin Yo creo que no vamos a quedar así Con Neres haciendo de falso 9 Van de Bebe Marin por ahí Vale Sí, creo que es un buen 11 Tenemos a todos los jugadores Que están bien Moralmente puestos Y como capitán Para este partido Vamos a poner a A Kinti Jets Que es verdad Que cogió el rol de jugador inteligente El rol de jugador inteligente Que Cuando eres capitán Hace que aumente el espíritu del equipo Y ahí lo hemos visto Que ha pegado una subida tremenda Vale, tenemos al capitán Va a ser Hakim Jets Y lo tenemos ya desde este partido 88 de espíritu Debería haber puesto otro capitán Da igual, vamos al partido Estamos en Rose Park Stadium No sé hasta qué punto este estadio es oficial No tengo ni idea Pero nos enfrentamos a este equipo holandés Al Peck Zwoje Como se pronuncie Me da igual Y vamos a un partido con equipaciones Equipaciones un poco parecidas La verdad Me tendría que haber fijado Quizá en eso Aunque claro He confiado en que el juego Me iba a poner equipaciones distintas Vamos a ver esto Cómo avanzar Ojo promes Que pone el centro Y le da la cabeza Neres No ha rematado Le ha dado el balón en la cabeza ¿Qué estás haciendo? Ojo promes Dentro de área Intenta aguantarla No Pierde el balón Le cae a Van de Beek Van de Beek Que marca el primer gol del partido Ahí está Marcó En la primera jornada Vuelve a marcar ahora Domi Van de Beek Van de Beek Como se pronuncia Que marca el primer gol del partido Ojo Neres Ese balón filtrado Para Promes Promes que se va a plantar Dentro del área Y delante del portero Que no va a fallar Quincy Promes Hace el segundo gol De nuevo repiten Repite otro goleador De la primera jornada Y nos ponemos ya Con dos goles de ventaja En apenas 3-4 minutos Han llegado a los dos goles Esto lo tenemos Hecho Ojo va a atacar el Peck Zwoje Se va a plantar Dentro del área Para Onana Y la deja muerta ¿Qué haces? La para y la deja Y muerta tío Pero Se la podría haber cogido ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Onana ¿Por qué no has cogido Ese balón? No entiendo por qué No has cogido ese balón Le tira aquí Al palo corto Tiene balón delante tío ¿Por qué no coges el balón? O le pegas una patada Despejas Ha fijado el balón ahí Completamente muerto Vaya tela con Onana La que acaba de liar Marca Marca el Peck Zwoje este La primera vez que llega Y se queda un gol De empatar Pues acabamos la primera parte Nos vamos al descanso Con 1-2 Parecía que habíamos cerrado El partido con esos dos goles En 4 minutos Pero Onana Se ha encargado de meter A este equipo en el partido De nuevo es un partido En el que no estamos teniendo La posesión Pero ¿Para qué queremos posesión? Si estamos ganando Es así ¿No? Hemos tenido las ocasiones Más claras Y estamos ganando Con 2 goles Así que no debería haber problema En Seguir ganando Ojo que es Neres Que controla la frontal Toca atrás para Zijic Comandé De nuevo Zijic Zijic en la frontal Que pone el balón Para Promes Y Promes Que aparece Para marcar otro gol Promes está dando un rendimiento Demasiado bueno Demasiado bueno tío Otro gol Más de Queens Y Promes El tercero en Liga Si no me equivoco Después del que marcó La primera jornada Y de nuevo Y de nuevo nos ponemos Con 2 goles De ventaja Espero que ahora Unana No haga ninguna tontería Ojo a la jugada Ojo a la contra Es Promes En el centro del área Toca atrás para Zijic Zijic en la frontal Solo O sea Ha tardado mucho Ha tardado mucho en tirar Va a ser córner Y va a ser La última jugada Del partido No he hecho cambios Porque no ha salido el balón Hasta ahora Llevaba desde el Sesenta y pico Sin salir el balón Hasta Hasta ese minuto Y vamos a ver Porque va a ser córner Y no voy a cambiar Evidentemente Para una jugada Vale Se ha acabado el partido Ganamos 1-3 Al Pecguoye Este Vale Pues ahí está Al Pecguoye Como se pronuncia Da igual tío No me interesa La verdad Ha tirado una vez Y ha marcado un gol Es así Ha tenido la posesión Otra vez hemos estado En un partido Sin posesión de balón Pero vamos A mi no me preocupa No tener la posesión de balón Si ganamos los partidos Por 2-0 Primero por 3-1 Este Bien Buenos partidos de momento Sigamos Y lo primero que vamos a hacer Párame el día 30 Vale Gracias por pararme el día 30 Vale Vale Párame el día 30 Porque el 31 Ya sabéis que va consumiendo horas Y ahí vamos a tener un problema Vale Lo primero que voy a hacer Va a ser poner a Zijic Como capitán Esto lo primero Y se nos pone el espíritu 94 Me gusta Me gusta bastante Vale Me gusta tener 94 De espíritu de equipo Vale Y ahora Y ahora vamos a ir viendo Los mensajes Resultado del ojeador Si Me importa poco No les convencía Nuestras condiciones Lamentablemente No habrá más negociaciones Cuando John parece Que se ha roto Parece Porque hay veces Que me ha dicho aquí Que no habrá más negociaciones Y de repente entro Y oye una contraoferta No lo sé Eiting Se quieren llevar a Se quieren llevar a Eiting El Sao Paulo Y tenemos el informe mensual Vale A ver Lo de Eiting No puedo dejar salir No puedo dejar salir Más jugadores O si No, no puedo No puedo Me gustaría tener Las posiciones dobladas Si quiero tener las posiciones dobladas No puedo dejar salir a nadie Vamos a ordenar esto por posición Y tenemos la oferta Y tenemos la oferta aquí Y tenemos la oferta aquí por Eiting De Jong ¿Qué pasa? Que vale De Jong No sale Y Eiting Pues tampoco va a salir No va a salir ¿Qué edad tiene? Tiene 21 años Es un jugador joven Es el único medio centro defensivo Que hay actualmente en la plantilla Y creo que se tiene que quedar Porque si dejo salir a este jugador Deberíamos traer otro jugador más Aparte de Tussard Así que se va a quedar Lo que veo es que no ha habido avances No ha habido ningún avance En las negociaciones Así que vamos a tener que cerrar las operaciones El último día ¿Tenemos alguna operación salida Abierta? No tenemos nada de salida abierta De entrada De entrada tenemos a Poncio Que estamos negociando Tenemos a Tussard Que estamos renegociando Y tenemos un presupuesto salarial bajo Tenemos un presupuesto salarial bajo Esto es así ¿Puedo buscar jugadores con un salario semanal bajo? Sí, puedo buscar jugadores con un salario semanal bajo Vale, ¿qué condiciones tenemos? ¿Qué condiciones? Igual podemos tener un medio centro defensivo cedido Que no sea Poncio Que Poncio realmente cobra No voy a decir bastante Porque no es mucho Pero Sí que cobra una cantidad que no puedo pagar Esto es así Otra cosa es Traer un medio centro defensivo Y adaptar al lateral izquierdo Es otra opción Es otra opción Porque si yo pongo aquí un límite De 20.000 ¿Qué pasa? ¿Hay alguno? No, si yo pongo un límite de 20.000 No hay ninguno ¿Hay algún medio centro? Sí, hay alguno Pero estamos hablando de jugadores de 60 de media Estamos hablando de que el único que cobra 20.000 máximo Es un medio centro defensivo de 60 de media Que ni siquiera es medio centro defensivo No puedo traer a Bayou Touré No puedo traer a Bayou Touré Porque considero más necesario Es que más o menos la posición de lateral izquierdo Más o menos la podemos cubrir Pero la de medio centro defensivo en ese momento Creo que es bastante prioritario La de lateral izquierdo al final la podemos cubrir Porque tenemos a Martínez Este Martínez Que cobra lateral izquierdo Tiene 76 de media Así que yo creo que Nos vamos a centrar en la llegada del medio centro defensivo Y no va a ser por presupuesto de fichajes Va a ser finalmente por el presupuesto salarial Porque no nos llega Es increíble Pero no nos llega El presupuesto salarial Para traer A un medio centro defensivo Y traer un lateral izquierdo O uno U otro Y veo bastante más necesario Traer un medio centro defensivo Y va a ser tu zar Voy a hacer una cosa Y es el tema de los ingresos El balance del club Por cierto Me voy a poner abajo Me acabo de dar cuenta Balance del club No, ¿dónde es esto? Ajustes del presupuesto Vale Esto lo vamos a poner todo En ingresar en presupuesto salarial Ingresa presupuesto salarial Paga con presupuesto de fichajes Las opciones de contrato Y solo vamos a poner Una cosa en el presupuesto de fichajes Para que también aumente algo Pero vamos a dejar casi todo En ese presupuesto salarial Para que aumente Evidentemente Vale Es que es complicado, tío Tenemos un presupuesto salarial Muy limitado Muy limitado Solo nos queda esperar, ¿vale? Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Porque me conozco este juego Me conozco este juego Ya hemos visto cositas De las negociaciones Vamos a guardar la partida Antes de avanzar Al día 31, ¿vale? Por si acaso Se rompiese lo de tu zar Y se rompiese lo del poncio también Y no tuviese ningún miedo Centro defensivo Y tuviese que negociar Y no mediese tiempo Vamos a guardar Con la intención De que no se rompa ninguno Con que al menos Con la intención De que si se rompen los dos Podamos volver atrás Esa es la intención Pero confío en que no se va a romper Ninguno de los dos O por lo menos Que uno se mantenga No lo sé Pretenden comprar a IT Y necesitan cuatro horas Para presentarnos Una propuesta formal Esto ya lo vimos En la Liga Master Con la Juve, creo Que es verdad Que cuando pasan cuatro horas Te llega esa oferta Me están tocando los huevos No, voy a salir Os lo digo así de claro Voy a salir Voy a salir Voy a salir Voy a salir Voy a entrar otra vez Y vamos a ver Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Porque es que a mí me parece increíble Es que a mí me parece Completamente increíble Tengo puesta las negociaciones Es muy fácil Porque si no lo tengo Lo voy a hacer Es que lo tengo ya puesta Es muy fácil Es que ya Más no puedo hacer Avanzamos otra vez Al último día Vamos a ver si lo de Tussar Se vuelve a romper o no Día de negociaciones Último día del periodo de traspaso Muy bien Se volverá a romper Lo de Tussar Tendrá que venir Poncio Con 37 años No lo sé Voy a pasar esto rápido Porque ya lo hemos visto Era 18 El que puede recibir una oferta Tussar Ha rechazado nuestra oferta Ah, pero es que ahora Poncio También rechaza Es que ahora Poncio También Antes Poncio había aceptado Vale Vamos a salir Vamos a volver a entrar Y vamos a ver Qué pasa Porque se me están hinchando Mucho los huevos Con las negociaciones del PS Se me están hinchando Mucho los huevos Con las negociaciones del PS Último día de mercado Tussar Que lleva todo el mercado Diciéndome que no Me había dicho que sí Le intento bajar Un poco el sueldo Y me va a decir que no Me va a decir que no Por intentar bajarle un poco El sueldo Porque es que si no No puedo traerlo Si me vuelvo a rechazar Tussar Evidentemente nos quedaremos así Si me vuelvo a rechazar Tussar Ya no hay vuelta atrás Vale A la mierda Tussar Pero Poncio también me rechaza ahora Pues a la mierda Poncio también Santa María Nuevo medio centro defensivo del equipo Y se acabó Y se acabó Porque es que me están tocando los huevos A unos niveles ya Que son increíbles De verdad Tussar mira Te vas a la mierda allí Al Olympique de Lyon Te quedas allí con tu rol Que no sé qué rol tienes Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Tussar ¿Por qué? Es que no entiendo No entiendo que Tussar esté rechazando Porque le bajo el sueldo De 75 A 67 No entiendo que me rechace por eso Porque es por lo que me está rechazando Porque es lo único que he tocado En la última negociación Podría haberlo dejado como estaba En 75 Pero es que en 75 No le puedo pagar Ni en 67 tampoco realmente Tussar fuera Poncio que también rechaza La primera vez había aceptado Que rechazas ahora Pues ahí te quedas Pues ahí te quedas Adiós Ahí te quedas Poncio Cámara no me interesa Bueno no No es que no me interese Es que no puedo traerlo No puedo traerlo Así que nos vamos a ir a por Santa María Santa María va a ser el fichaje Podemos pagar su salario Podemos pagar Su cláusula Santa María Puede llegar al equipo ¿Por qué otra opción? A ver ¿Qué otros mediocentros había? Pero es que no Es que me interesa más Santa María ha fichado Que Zambanguis ha cedido Es que me interesa más Santa María ha fichado Que Zambanguis ha cedido Santa María Mira Santa María Santa María Bienvenido Al Ajax Nos cuesta 22 millones Nos quedamos En presupuesto salarial Y poco más que decir Santa María Creo que va a ser el último fichaje Tampoco es que hayamos hecho muchos Es que hemos hecho dos fichajes Es que No hemos fichado nada más Dos Lucas Martínez Cuarta Lucas Creo que es Lucas Sí creo que es Lucas Bueno Martínez Cuarta Y Santa María Hemos hecho dos fichajes Eso es todo lo que hemos hecho Es que no ha habido más Bueno Santa María Que se une al equipo Y con esto cerramos la plantilla Nos faltaría un tercer portero Podríamos ir a por un tercer portero Podríamos al menos intentar ir a por un tercer portero Vamos a guardar esto así como está Y Santa María viene para ser suplente Tu Sar venía para ser titular Santa María Si me hubiese rechazado Santa María por el rol Pues te lo compro Porque Santa María viene para ser suplente Tiene menos media que Marin en este momento Igual lo supera media Pues Habría un cambio Pero en este momento viene para ser suplente Con 4000 de presupuesto salarial ¿Qué podemos hacer exactamente? ¿Puedo hacer algo? Y lo pregunto en serio ¿Puedo hacer algo? Cero jugadores No hay ningún jugador Que cobre menos de 4000 Lo que quiere decir que no puedo traer a ningún jugador Ni cedido Ni fichado Ni nada Pues Vamos a avanzar Es que vamos a avanzar Pero es que no va a haber ningún cambio más ya en la plantilla No va a haber ningún cambio en la plantilla Porque tenemos los 22 jugadores justos Es que incluso me falta un tercer portero Eso fue fallo mío Vale, eso fue fallo mío El tema del tercer portero Pero igual No, igual Iba a decir Igual si no hubiese cedido al tercer portero No lo había podido traer a A Santa María Sí, sí lo podría haber traído Porque me ha sobrado 4000 realmente O bueno, no O no ¿Qué salario tenía Kotarsky? Kotarsky fue el último portero en irse Serpense fue antes Kotarsky tenía 3000 de salario Quiere decir Quiere decir que sí Me habrían sobrado 1000 de presupuesto salarial Si Kotarsky se hubiese quedado en plantilla Me habrían sobrado 1000 de presupuesto salarial Si Kotarsky se hubiese quedado en plantilla Así que sí Me podría haber quedado Kotarsky Y Santa María podría haber llegado En fin Yo no sé, adivino Bueno, sí, sí Sí que me equivoqué Me equivoqué Cediendo Kotarsky No me di cuenta Y ahora no tenemos nada que hacer Voy a avanzar de hora en hora Y a ver Si llega alguna oferta así de última hora A ver si Nos termina de interesar Pero no creo que nos interese Es que no creo que nos interese A no ser que traiga un jugador cedido Como recambio del jugador que salga Último día del periodo de traspasos Capítulo 2 ¿Qué pasa? El Cine quiere comprar el team Por 3.380.000 Teniendo en cuenta que los otros clubes Lo que otros clubes ofrecen Teniendo en cuenta lo que otros clubes Ofrecen por él Parece una cantidad justa Es un buen trato para ambos clubes 3.380.000 No sé hasta qué punto me interesa Hay oferta también por Tagliafico Vamos a echar un ojo No sé hasta qué punto me interesa Voy a hacer una cosa Voy a cambiar los dorsales Porque una vez salimos del pescado No puedo cambiar los dorsales Y eso es una mierda A ver, aquí con el 20 Vamos a poner a Labial Que lo veo así un jugador más ofensivo Y Santa María parte como suplente Esto es así Bueno, sí, lo vamos a dejar así Y ya está ¿Qué pasa Tagliafico? Tagliafico tienen que pagar bastante No 28 millones por un jugador de 84 de media No tiene ningún sentido Y el otro 18 3.380.000 ¿Y qué salario tienes? Porque claro Es que aquí nos ponemos en una situación En la que si sale Este jugador tiene que llegar a otro Cobra 14.800 Más 4.000 Son 18 Iba a coger la calculadora No hace falta Son 18.800 Yo puedo encontrar Un jugador que cobre máximo 18.800 Y que me interese Voy a poner máximo 19 Máximo 19, ¿vale? Y no sé Valoración general que tenga 75 por lo menos 74 No, no No me interesa No me interesa Por el presupuesto salarial No por el de fichaje, ¿vale? Igual podría llegar a ser una buena venta Pero si vendo a este jugador Y no puedo traer un recambio Es que no me sale a cuenta No tiene sentido Así que Sintiéndolo mucho Esto Esto no puede darse Es que no puede darse Porque no puedo traer a un jugador de su nivel Como recambio Ni cedido Ni traspasado Ni nada Si cojo a un jugador cedido Tengo que pagar yo el sueldo Incluso tengo que pagar una cuota de traspaso ¿No? Como me hacen a mí los clubes Vaya Que no es No es nada que no sepamos Seis horas Voy a seguir de uno en uno Pero vamos Que no No creo que hagamos nada Porque es muy difícil No tenemos presupuesto salarial Si tuviésemos algo de presupuesto salarial Pues igual Pero es que no tenemos nada Tres millones Yo creo que esta serie Tendríamos que haberla empezado Con el presupuesto aumentado Creo que tendríamos que haberla empezado Con el presupuesto aumentado Yo creo que habría estado bastante bien Pero bueno Ya evidentemente es tarde Vale, queda una hora Ya en una hora No vamos a hacer absolutamente nada Con esto Hay negociaciones de traspaso abiertas Sí, sí, sé que están abiertas Pero sé que no se puede hacer nada Que no tengo presupuesto salarial, tío Si fuese por el de fichaje solo Pues habría llegado algún jugador más Pero No ha sido posible Cerramos la plantilla Vamos a ver cómo queda la plantilla cerrada Y con eso dejaremos Seguramente El episodio de hoy ¿Esto qué es? La rueda de prensa previa Al partido de Champions Al primer partido de Champions Se da por hecho Que superarán fácilmente La fase de grupos ¿Qué opina de ello? El grupo Lo he mirado antes de empezar Creo que es Olympique de Lyon Shakhtar Donetsk Y no lo sé Vamos a decir Que esto no se decidirá Hasta el final Porque no me parece Un grupo sencillo El que creo que será fácil Superar esta fase Es que vive en otro planeta Si te despistas un momento Te puedes llevar a un disgusto Creo que este grupo No se decidirá hasta el final Creo que son Olympique de Lyon Shakhtar Donetsk Y el Brujas Creo que son los tres Rivales que tenemos en el grupo Lo vamos a mirar Voy a echar un ojo ¿Vale? Yo lo he mirado como digo Antes de empezar Pero vamos a verlo ahora ¿No? Vale, playoff No Fase de grupos Y aquí está efectivamente Shakhtar Donetsk Olympique de Lyon Y Brujas Vale, es un grupo Asequible Es bastante asequible Teniendo en cuenta que somos el Ajax Nos podría haber tocado un grupo Mucho, mucho más Difícil como el del Ajax En la vida real Con Chelsea y Valencia ¿No? Que tampoco es lo más difícil Que le podría haber tocado Pero bueno Habría sido más difícil que este Sin duda Bueno, mejor 11 del mes Con Promes Con Mandebeck Y con Van D Van D Que es suplente Pero bueno Ha tenido ahí Ha jugado los dos partidos De la DBC Y es por eso que ha salido En el equipo del mes Aquí tenemos un balance Con los aumentos Y las bajadas en valoración Juntelar sabemos que ha bajado Un par de puntos Total Tenía un millón de valor Tampoco que va a cambiar mucho Y hay varios jóvenes Que han subido Y poco más ¿No? Bueno Negociaciones fallidas Sí Todo lo que había ahí abierto Evidentemente Se ha roto No vamos a poder fichar a nadie Y tampoco creo que podamos hacerlo En el mercado de invierno Aunque veis que ya El presupuesto salarial Ha aumentado un poco Esto viene del balance mensual ¿Vale? El balance mensual del mes de agosto Como habéis visto He puesto todo que se ingrese A el presupuesto salarial Y ya bueno Pues algo es algo Son 11.000 Es poco Pero de aquí a diciembre Pues cada mes Eso va a seguir aumentando ¿Vale? Y a ver si con eso En el mercado de invierno En enero Podemos traer algo más Para reforzar más todavía Esta plantilla Esta plantilla Que se queda así Como lo vamos a ver ahora Con gananada la portería Belman Lucas Martínez Cuarta Blin Tagliafico Marin Van de Beek Zille Arriba Neres Tadic Y Quincy Promes Suplentes Bruno Varela Edson Álvarez Masraoui Lautaro Martínez Creo que es Y Piaji Centro de campo Para Santa María Labiat Eiting Y arriba Van de Juntelar Y De Jong Bueno no Realmente es De Jong en el medio Y Labiat arriba Pero bueno Da igual Ese es el Ese es el equipo Que se nos queda Una plantilla de 22 jugadores Me habría gustado tener un tercer portero Aunque eso ha sido un fallo mío Y nada más Vamos a dejar este episodio por aquí No La plantilla no queda a mi gusto Evidentemente Creo que Deberíamos haber traído un lateral izquierdo Tendría que haber salido Piaji Para eso Que no ha salido Eso también es otro Otro problema que hemos tenido Que no ha conseguido salir Cedido ese jugador Y nada Se nos queda una plantilla Bueno Las posiciones están dobladas Por lo menos Por lo menos las posiciones están dobladas Creo que se podría haber Traído a Tuzar Si no hubiese dado tantos problemas Que la verdad es que no lo entiendo Y nada más Vamos a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Mañana Liga Master con el Barça Dentro de un par de días De nuevo Liga Master de Pronto a Mundo Seguiremos Con un episodio más Espero que os haya gustado este Si es así podéis dejar un like Nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!